Hola mi querido Tauro, soy Luna Ascendente o Venus, bienvenido, bienvenida y te invito para que revisemos ese flujo de tu energía, la energía de tu persona de interés y por supuesto los mensajes, consejos y guía angelical y aquí vamos con el ángel del crecimiento espiritual para ti Tauro y este es el mensaje el modo en que me vuelvo espiritualmente es simplemente volviéndome yo mismo disfruta de tu autenticidad, de tu ser, de tu valía, de lo que tienes, de lo que eres porque lo que eres hoy es el producto de todas esas vivencias del pasado, tus decisiones todo, 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 estás aquí por unas decisiones y unas acciones de tu pasado así que bueno, replantea que estás viviendo y la invitación es al crecimiento espiritual para ti Tauro, vamos a mirar cómo está tu energía Tauro, soy Luna cómo está ese flujo de energía para ti Tauro, soy Luna Ascendente o Venus cuál es esa energía para ti Tauro, soy Luna Ascendente o Venus esa energía, ese flujo de energía te recuerdo que esta es una lectura general para tu signo y no aplica para alguien en especial mira, esta conexión espiritual te va a traer muchas cosas, muchas bondades y es esta invitación que el Arcángel Metatron te hace para que conectes con ese poder de visualización que tienes para activar este sexto centro energético que es el tercer ojo abajo en la descripción del video te dejo otro video en donde te explico muy bien todo este tema de cómo activar este centro energético y en sí que es la visualización queda mucho más allá de repetir frases o de visualizar visualizar implica muchas más cosas, allí te lo voy a explicar y la conexión espiritual con esa fuerza, ese fuero interior, con tu inteligencia y tu sabiduría y bueno, es hora, has pensado en de pronto renovar un ciclo, dejar un pasado atrás para algo nuevo y esto, esto llega para ti Tauro, empezar una nueva etapa, un nuevo ciclo que hará cambios, digamos que muchos de ustedes no se lo esperaban y de una forma digamos muy contundente les toca hacer un cambio pero esto es para bien, este cambio es para dejar atrás muchas cosas como patrones, viejas ideas la forma como hacías, manejabas las cosas, manejabas tu relación, tu vida sentimental pero esto va a ser un cambio muy positivo para ti es como un alejamiento también de este tema a nivel sentimental digamos que hay cosas que hay que transformar dentro de la relación así que vamos a mirar, vamos a mirar que te dicen los ángeles y que te dicen la energía para tu persona de interés Tauro que te dicen de la energía, del tubo energético de tu persona de interés Tauro, solo un ascendente o menos Tauro cuéntame de donde me visitas, si es la primera vez que estás acá cuéntame que me gustaría saberlo vamos a mirar esa energía, ese flujo de esa persona de tu interés bueno aquí, esta persona de tu interés está en un momento de toma de decisiones entre el amor y otros temas que actúan a nivel espiritual hay una toma de decisiones, tomar un camino, un sendero y esto también tiene mucho que ver contigo en ese nuevo sendero que va a ir esa nueva relación esas puertas del amor se abren para esa persona digamos que inicialmente y este número frecuencia número 33, gran número maestro en donde es esa conexión con la belleza, la armonía aquí el planeta Venus también está muy asociado está trabajando en esa belleza, en ese equilibrio interior en esa conexión interior, en ese amor interior primero está su corazón que le va a permitir tomar una mejor decisión acerca de aquello lo cual está pensando y la conexión con el ángel del equilibrio está buscando cierta armonía, cierto equilibrio en la vida sentimental, material, emocional en todos los niveles, pero esto está muy bien porque si esta persona cambia esa energía puede conducirlos a una, digamos como a otro nivel en la relación bueno me encanta y vamos a mirar vamos a mirar los ángeles del amor que consejo, que guía hay para ti de los ángeles del amor Tauro, Sol, Luna, Ascendente o Venus en relación a esa persona Tauro, Sol, Luna, Ascendente o Venus que nos dicen los ángeles del amor para esta persona entre este Tauro vamos a ver que nos dicen bueno, bueno aquí esta persona está en un proceso de liberación de coger las riendas de su vida este es el proceso de decisión que está tomando dice yo quiero tomar las riendas de mi vida y las tomo me libero de obstáculos de cosas que tenía en el pasado y aquí digamos que esta persona tiene la intención como de desconectarse del mundo allí tú estás como implicado, implicada de hacerte una invitación y sabes te tengo esta sorpresita aquí para el final para muchos de ustedes esta situación implica matrimonio este cambio para los dos esta toma de decisiones que está tomando que está tomando esta persona se abre la puerta del amor y para muchos de ustedes significa un matrimonio ya sea o que se vayan a vivir juntos pero que se consolida una relación o sea esta persona quiere liberarse si de cómo ha llevado su vida hasta el momento quiere tomar las riendas de su vida proponerte digamos como una pequeña luna de miel y allí decirte comunicarte todo esto que siente por ti a nivel profundo y está abriendo esa puerta y tomando esa decisión para 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 mirar cómo te lo va a decir y que los va a beneficiar a ambos claro pues que sí tú lo decides vamos a mirar qué nos dice el tarot acerca de las verdaderas intenciones de esta persona para ti Tauro qué nos dice qué nos dice de las verdaderas intenciones de esta persona de tu interés Tauro pues aquí ya salió una cartica mira mira esta frecuencia de la emperatriz se abre el amor quiere compartir el amor lo sutil a nivel sutil esa conexión con la belleza con la materialización con la fecundidad también sí la prosperidad la abundancia siente que contigo es próspero próspera y feliz ¿sí? quiere digamos que armar pastos fértiles para ambos para la relación vamos a ver qué más nos dicen mira me encanta me encanta esto que viene acá porque mira acá tenemos en esta base que es una estructura sólida que quiere formar estamos hablando de energía también que puede ser de otra energía Tauro Leo Virgo Libra Géminis también lo veo acá presente y esta conexión con su energía su inteligencia su fuerza interior está conectando mucho con su interior con su equilibrio con su inteligencia para poder ir y dejar atrás todo un pasado que le ha causado tristeza le ha causado agobio y este es el equilibrio que está buscando porque ya quiere liberarse quiere liberarse de todo de todo este de todo este pasado y empezar a tomar las riendas de su vida y armar algo muy diferente contigo entonces me gusta me gusta mucho me gusta mucho esto para ti si es lo que has estado esperando vamos a pedir aclaración acerca de esta emperatriz y es una decisión veo que es importante lo que está tomando mira está dispuesto dispuesta a trabajar por esa relación para materializar para perseverar y también a nivel material a nivel material quiere brindarle una solidez económica a la relación y material complacer tus gustos tus deseos y esto está muy bien viene este deseo de comunicación por eso está conectando con esta fuerza con esta inteligencia interior para dar inicio a este nuevo comienzo como una nueva iniciativa una nueva propuesta que se viene para ambos esa comunicación esa noticia vamos a pedir más información acerca de este 5 de oros para ti vamos a pedir más información acerca de este 5 de oros para ti Tauro sol luna ascendente me gusta la evolución de esta lectura mira acá usted decía que quiere quiere salir de un proceso difícil como que ha tenido una carga a nivel emocional en la relación puede ser que ustedes ya tengan una relación y que pronto hayan sido hayan existido cosas difíciles entre ambos pero digamos que quiere darse un momento para decidir para emprender un nuevo camino de equilibrio avanzar en el amor este proceso les va a quienes ya están juntos si o ya se conocen les va a permitir consolidar esos vínculos de amor esas preocupaciones ya se van todavía tienen unas cargas o unos pesos del pasado pero todo esto se consolida para bien se abren las puertas del amor si así lo deseas se consolida y pues hay una una pequeña luna de miel compartir como una invitación a salir a caminar a compartir en un bosque en medio de la naturaleza así que me encanta Tauro por ti me encanta Tauro por ti esto que viene o que ya está sucediendo vamos a mirar que cristal que es trabajar que energía que elemental recomienda para Tauro y vamos a sacar la carta número 5 1 2 3 4 y 5 y tenemos el cristal angelita y este es el mensaje comunión religiosa o espiritual únete a un grupo de personas de mentalidad parecida para aumentar tu crecimiento espiritual y hacer amigos entonces esta persona en este equilibrio que está buscando esa persona puede que si ustedes no se conocen puede que si ustedes no se conocen se conozcan en un grupo de meditación de yoga algo un vínculo de una persona como intermedia entre ustedes que también esté muy vinculada con estos con estos grupos y también es un proceso que esta persona en ese proceso de liberación te va a conocer aún más y aquí hay dos cosas una brecha muy sutil tú puedes conocer aún más a una persona si estando con ella cierto tú crees que la conoces pero a veces hay circunstancias de la vida que les dan movimiento como que resurge la necesidad como de hacer un revolcón en la relación y permiten conocer facetas que aún no conocían así que bueno me encanta en este proceso de exploración que viene para quienes ya tienen pareja para quienes están por llegar me gusta me gusta esa energía vamos a ver cuáles son los mensajes para ti Tauro de los ángeles de la abundancia los mensajes para ti Tauro de los ángeles de la abundancia para Tauro soy luna descendente o venos y vamos a sacar las cartas dos y siete que trae este nuevo cambio este nuevo inicio para ti que implica el dejar atrás esas cosas entonces vamos a sacar la dos y la siete una dos tres cuatro cinco seis y siete me encanta y dice libérate de la culpa y afronta tus miedos y estos son los mensajes libérate de la culpa cuando dejas que la luz que tu luz que tu luz que tu luz brillen con fuerza inspiras a otros perdónate por lo que crees que has hecho o dejado de hacer y confía en que Dios te ama incondicionalmente por lo que eres aprende los errores pasados y úsalos para crecer en lugar de reprenderte por ellos y afronta tus miedos financieros Tauro y te dice cuando eres sincero contigo mismo respecto a tus miedos relativos al éxito o al fracaso estos ya no pueden controlarte libérate de los temores ocultos exponiéndolos a la luz de la conciencia y te darás cuenta de que en realidad no tienes nada que temer y de que todos los triunfadores han luchado contra la falta de confianza en sí mismos antes de liberarse de la incertidumbre así que bueno me encanta Tauro que estas puertas también tú estás implicado se abran para ti si así lo decides matrimonio te deseo muchísimo éxito y nos vemos en tu próxima lectura Tauro